Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al stream. Estamos ya en el programa número 18 de Roleplayers. Suma y sigue todas las semanas, no paramos. Y hoy estamos con un grande... Bueno, estamos con una foto, porque no se lo pone la cam, pero estamos con el grande de Drogs. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas, Paquito. ¿Qué tal, cómo vamos? Muy bien, muy bien. Bueno, tú estás un poco jodido por lo que he podido ver y por lo que me has contado, pero bueno, al menos puedes hablar. ¡Sasto! ¡Sasto! La pata está que no está. Bueno, pero bueno, es importante que poco a poco vayas recuperando y demás. ¿El resto todo bien? ¿Todo correcto? Todo guay. Todo muy bien, por suerte, y todo contento. Muy bien, muy bien. Bueno, me has comentado antes que quede que vayas tú un poco. Te lo voy a comentar dando a ti, como a la gente que está en el chat, gente que nos está viendo. Vamos a charlar un poco de Roleplay, de GTA o de otros Roleplayers como RedD, cosas de esas. Y el programilla tiene como tres fases, tres... Sí, como fases, mejor no me sale la palabra ahora, tres etapas. Sí, la primera es la que eso, que vamos a charlar. En la segunda te voy a hacer cuatro preguntas obligatorias, que le hago siempre a los mismos que vienen todas las semanas, para ver un poquillo de salseillo y un poco de pinchar a ver qué dices. Y una tercera... Habla con el correo. Una tercera en la que vamos a hacer preguntas del chat. Si el chat tiene preguntillas, que la vaya poniendo ya por ahí y las leemos al final del programa, tanto para ti como para mí y demás sobre lo que sea. Si se pueden responder, se responden. Y si no, pues no. Que para eso ese programa es mío y decidimos si se responden o no. ¿Te parece bien? ¿No te parece bien? ¿Cómo ves el formatillo? Me parece perfecto. La segunda sección me encanta. Eso, sección. Que no me salía la palabra. Gracias. Joder. Bueno, yo lo primero que siempre pregunto, quiero saber de todos los que vienen, es ¿cómo empezaste en esto del rol? Si empezaste hace mucho tiempo, empezaste en GTA, ya hacías algo antes. ¿Cómo se dio la cosa de empezar en el rol? Yo empecé en el roleplay en el año 2008 en el San Andreas Multiplayer. Cuando era todo escrito en el San Andreas, ahí ya empecé yo, tenía yo, si no me equivoco, tendría yo unos... Es que no recuerdo, estaba muy pequeño, tendría unos 14 años, cosas así, ¿eh? No tendría más, o quizás menos, unos 14 años por ahí tenía cuando yo empecé en el rol. O sea, hace tiempo, sí, 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 sí. ¿Y cómo era el rol ahí? Porque un poco raro, ¿no? ¿O no? Era todo escrito, o sea, ahora tenemos la facilidad de hablar y hay mucho, mucho me que ahora no ahorramos por el hecho de poder hablar o tener animaciones. En aquel tiempo, el roleplay era todo escrito, no había animaciones. Entonces, si cualquier cosa, todo era barra mi, barra du, todo. Y hablar por texto, o sea, ahí tenía que escribir rápido porque si vas a apuntar a alguien con un arma, mientras ponías arriba las manos, esto es un atraco, te habían pegado una paliza. Claro, claro, no te da tiempo, claro, es como, hostia, es duro, es duro. Y cómo, o sea, y qué tal, ahora hay bien, ¿no? Bien, de hecho, te voy a ser sincero, echo de menos algunos conceptos del rol de la old school de escrito. Había mucho roleplay puro y duro, o sea, había gente que decías, pero cómo te puedo hacer esto en escrito, o sea, cómo se le ocurren estas cosas como tal, y claro, allí no había mayoría de edad. Allí te encontrabas a un chaval, de hecho, mi sobrino fue el roleplayer más joven de San Andreas Multiplayer, de habla, de la comunidad hispana, con seis años estaba roleando mi sobrino. Hostia, con seis años, madre. le enseñé a mi sobrino a rolear con seis años y a día de hoy a uno de los... no rolea mucho porque ya le ha pasado esa etapa a él y... pero llegó a ser un muy buen roleplayer de servidores tochos de... de rol escrito y tal, ¿eh? Le ha pasado esa etapa, el resto seguimos enfermos aquí y que no. Exacto, totalmente. Esto es peor que cualquier droga. ¿Sabes aquí? Sí, sí, sí. Totalmente. Y, y bueno, luego, ¿ya pasaste directamente a GTA V? ¿Cómo pasó ahí un poco? Porque es un salto muy grande al fin y al cabo de escrito a jugar y demás o hiciste algo antes porque, por ejemplo, había gente que había hecho... Estoy hablando con con quien fue con Noah que dijo que había hecho Harry Potter escrito, había gente que había hecho antes pues rol de mesa, ese tipo de rol. ¿Cómo ha ido tú en ese aspecto desde tu experiencia? Yo directamente me embarqué en el roleplay sin saber ni lo que era el roleplay. O sea, yo no sabía nada. A mí me enseñó el hermano de mi sobrino este que te estoy comentando. Sí. Me enseñó mi otro sobrino. Me enseñó a mí lo que era el roleplay para entrar a un servidor. Y el salto a GTA V fue porque yo era muy seguidor de Corvus Clan, de Paul Manzán y el clan de Corvus Clan y empecé a ver directos de ellos en un servidor hace ya tres o cuatro años. Y yo no había roleado, yo no sabía ni lo que era. Yo no sabía ni lo que era una whilies, pero yo quería estar ahí. Entonces digo, ¿cómo lo hago? Le escribí una canción a uno de los personajes de... ¿Cómo se llama el chaval este? Tu Wintos. Le escribí una canción a su personaje y me hizo un regalo de regalarme el GTA V porque yo en aquel momento no tenía curro, yo no me podía gastar en aquel momento, creo que eran 40 o 50 pavos. Sí, o sea, no tal, entonces me lo regaló y me dijo y te voy a conseguir una whilies aquí en el servidor donde yo estoy. Y ese fue el salto que yo pegué a GTA V. Yo roleé en un servidor en plan maestro y ahí es donde inicié mi role en GTA V. Y se notó, te notaste mucho la diferencia, bueno, supongo que, claro, de rolear escrito a ya tener más, aunque bueno, estamos hablando de los principios que Five Femme tampoco era muy, o sea, no tenía muchas cosas, pero bueno, el cambio se notaba, ¿cómo fue para ti? Para mí se me hizo raro porque, se me hizo raro pero a la vez fácil, porque todo el que viene de role escrito verse en la facilidad de tener animaciones, de poder ahorrarte muchos comandos porque tu personaje puede tener esas características en su cuerpo, en las animaciones, el poder darle voz a un personaje, se te hace fácil pero a la vez raro porque yo decía esto no es lo que yo estoy acostumbrado, o sea, yo estoy acostumbrado a tener que poner, por ejemplo, no sé, sacar el arma, no había animación, directamente te ponía el arma en la mano y tenías que rolearlo, todo, se me hizo difícil y a la vez fácil, pero me gustó mucho el cambio porque era una facilidad increíble y entonces al fin y al cabo es una mejora que también es necesario también yo creo para ir avanzando un poco pues que al fin y al cabo hasta incluso a día de hoy que sigue mejorando por ejemplo estamos viendo ahora que ha abierto Verlife de nuevo hay cosas que dices tú madre mía yo me pierdo con muchas cosas nuevas que han puesto pero mola que se vaya avanzando mola que vayan poniendo cosas nuevas ese tipo de cosas está guay claro son cosas que hace que cuando yo empecé en el roleplay en dos es que no recuerdo si era 2017 2018 cuando empezó el roleplay en GTA V y tal ahora lo ves y dices ojalá haber tenido esto antes de que el roleplay pegara el boom mediante streamers ojalá haber tenido esto porque se hubiera desarrollado mil veces mejor el roleplay de lo que se desarrolló en aquel tiempo bueno a ver la verdad que yo por ejemplo yo consumí mucho pues lo que dices tú en el boom este cuando despistados pues entraron todo el mundo pues entraron rubios entre demás yo empecé ahí a verlo y demás y desde ahí hasta que yo entré por primera vez en un servidor que fue cuando abrió Asus el año pasado que fue la primera vez que yo roleaba hostia incluso viéndolo se notaba un montón la diferencia de pues las mejoras técnicas claro pero incluso el nivel de rol para mí ha cambiado no sé si tú lo has notado ha cambiado mucho desde antes hasta ahora el nivel de implicación el nivel de cosas que se pueden hacer cosas que no ese tipo de cosas ha cambiado un montón o sea no sé si para ti a mejor a peor ¿cómo ves ese aspecto? estoy en un 50-50 para muchos aspectos ha cambiado mejor porque la gente se le ocurra más quiere darle ese toque guapo por ejemplo ayer por ejemplo estuvo mi amiga Little Zombie estuvo mi colega Lane que también está un pro muy grande y eso da mucho juego también luego también hay cosas que no me gustan pero se llama la reservo hay cosas que no no me termina de convencer de que se exponga tanto yo de hecho dejé de streamear roleplay porque me siento mucho más cómodo off stream haciendo role para mí y como dice Residente esto lo hago para divertirme y yo en en stream no me divertía no me terminaba de divertir porque tenía que estar pendiente de muchas cosas y no me centraba en lo que tenía que centrarme que era el roleplay que era lo importante para mí entonces han mejorado muchas cosas bueno termina han mejorado muchas cosas me gusta mucho que se le haya dado mucha visibilidad que ahora ya por suerte a los roleplayers se nos considere que eran creadores de contenido que hace unos años tú hacías un stream de roleplay antes de que de Rubius Aurum y esta gente y no te veía nadie o sea eran dos personas y tal pero lo disfrutaban mucho y ahora esa visibilidad que se le da también al roleplay me ha gustado mucho en cierto aspecto yo te digo 50-50 bien y mal las dos cosas yo creo bueno con respecto a lo que has dicho de que disfrutas más off stream yo muchas veces los mejores roles y los que más he vivido off stream porque estás centrado en eso sabes no estás en plan de a ver si se ve esto si no a ver quién está en el chat a ver que no ese tipo de cosas y se nota un montón o sea se nota muchísimo y yo creo que hay muchos que a día de hoy aunque suene mal solo juegan roleplay para que la gente les vea en Twitch o les vea en stream para como que como que solo quieren hacer creación de contenido de GTA porque saben porque no es así no es verdad que van a conseguir X números sabes como no sabes es como sí totalmente estoy de acuerdo de que hay gente que hace roleplay solamente en stream entonces se pierde se pierde mucha cosa se pierde muchísimas cosas y y deberían deberían de dejar un poquito el stream a un lado lo que decías antes de estar pendiente de cuánta gente había en el chat de no sé qué no sé cuánto a mí eso en cierta parte siempre me ha dado totalmente igual a mí me da igual tener 5 personas que 100 yo he llegado a tener 600 personas y para mí son tan útiles como las 10 que me han visto o sea yo me centro en lo que estoy haciendo cuando estoy en un rol serio no hago caso al chat porque mi prioridad es lo que estoy haciendo y cuando ya termino ese rol le doy prioridad al chat pero si el rol dura dos horas yo digo siempre chicos lo siento mucho voy a estar X tiempo sin haceros caso no es que no me importéis es que estoy haciendo el contenido que quiero que veáis entonces voy a estar atento de esto sí o sea yo igual yo siempre he dicho que por ejemplo para mí el stream no es mi trabajo o sea esto yo tengo mi trabajo aparte yo demás esto lo hago porque me gusta como dicen también y a mí o sea sí que es verdad que a lo mejor pues yo antes me coñaba en otra cabeza y dice joder ¿por qué me ve una persona me ven dos hay días que me ven veinte, treinta pero luego al final es como ¿qué más da? es que simplemente streameo lo que quiero como si estoy streameando esto porque me gusta contar la historia de mi personaje y que la vea la gente si la ve una persona pues la ve una persona si la ve en quinienta pues quinientas bienvenidos claro yo empecé a hacer stream por ejemplo porque yo al igual que yo cuando yo empecé a consumir rol de gente pequeña ¿vale? que había historias impresionantes a mí me salvó muchísimo el consumir rol antes de yo hacer rol en GTA V yo seguía haciendo mi rol en el Salanderas Multiplayer y a mí me salvó muchísimo y me entretuvo muchísimo y es lo que yo quería o sea a mí yo por ejemplo cuando yo empecé a consumir roleplay mi padre había recién muerto entonces para mí fue una salvación enorme en ese momento y es lo que yo quería para la gente que yo tal me da igual que me estuviera viendo dos personas porque a lo mejor esas dos personas están pasando un momento chungo ya no porque se le haya muerto un familiar sino porque cualquier cosa cualquier movida cualquier movida y tú la estás entreteniendo y eso para mí vale más que que empezar a hacer roleplay o rol de jajas para los 100 o 200 que tengas no y que y joe yo estando en stream a lo mejor yo que sé con 10-15 personas y que te vengan en el chat joe da gusto estar aquí en este stream porque puedes hablar en el chat con todos y si te hacen una pregunta la respondes es como no sé entiendo que por ejemplo el chat es como es imposible es una locura pero interactuar con tu público yo sé que hagan preguntas y que les pueda responder oye te propongan hacer X cosas y tú oye pues igual es verdad o estás creando un personaje que no sabes la ropa yo que sé y que puedas leer opiniones a mí eso me encanta ¿sabes? es como joder y un día una chica me hizo un comentario diciendo es que da gusto poder entrar en streams pequeños y que el 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 viewer sea casi tan importante como el streamer a nivel de que interactúes con él hables con él te preguntes te pregunten ¿sabes? como hostia eso también está guay ¿sabes? y bueno es que eso el chat como Ibai y demás es imposible es imposible claro muchas veces piensan es que eso lo he leído yo en plan es que Ibai pasa del chat no no pasa del chat es que es imposible es imposible y el mero hecho de que de que pueda leer a una persona y le responda no es que diga es que tienes un favorito no no es porque se ha fijado justo y ya está es porque se ha mirado el chat y ha podido leer eso un mensaje entre 150.000 que le están enviando y no es que tú seas menos importante porque no te haya respondido es porque no le ha dado tiempo está centrado en otra cosa y y y obviamente date cuenta que si ese chaval está ahí aparte de que es su trabajo que ole toda la gente que ha conseguido ganarse un sueldo a través del roleplay que eso a mí me gusta hay gente que ahora hoy en día se dedica a Twitch y tiene su sueldo y su trabajo es este gracias al roleplay pero esa gente está ahí también aparte de porque su sueldo está ahí para entretenerse a sí mismo y para entretenerte a ti también entonces date con un canto a los dientes no porque te lea o no te lea sino porque está haciendo algo para ti que ese chaval pueda pagar string hacerlo para él y a tomar por saco no quería que fuese por aquí la charla pero ya que hemos sacado el tema me mola quiero preguntarte ¿qué te parece ahora que estás hablando de viewers streamers de roleplay y demás el hecho de que muchos se tomen la la licencia o el el poder decirte oye pues haz esto o haz que tu personaje haga esto o que tu personaje haga esto es como a mí eso me saca mucho de quicio porque es en plan el personaje es mío no es tuyo tú estás viendo cómo yo estoy manejando mi personaje sabes como no me digas lo que tengo que hacer a lo mejor para elegir ropa vale no me importa porque al fin y al cabo es ropa sabes pero yo que sé ¿qué te parece ese tipo de porque hay mucha gente que lo hace y yo sé de algunos casos que han hecho x cosas porque lo han dicho los viewers y es como sabes yo para mí aparte 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 de que para mí es un MG de la hostia eso es así para mí no digo por ejemplo de vete a tal sitio que ahí está tal no me refiero a que hagan x cosas que a lo mejor no harían de normal sabes sigue siendo MG sigue siendo MG no hace falta que te vaya o sea el MG no solamente vete al ayuntamiento que está rubios no para mí MG también es coge el coche y empieza a correr a 250 que te pille la policía eso para mí también es MG o sea porque yo no te o sea si yo lo hago es porque la condición del rol haya llevado a esa situación o porque mi personaje sea malandro pero a mí me han llegado a decir en plan de porque no coge y te haces un atraco tú eres lo primero es si tú eres seguidor de mi contenido sabes que mi PJ no es malandro o sea ya me está ya no te voy a hacer caso porque sé que no eres seguidor asiduo o sea no eres no eres seguidor de la historia no mío sino no eres seguidor de la historia de mi personaje entonces si tú me estás diciendo vete a tal tienda y róbala ya me estás diciendo que eres la primera vez que me ves o que no te importa lo que está haciendo mi personaje porque no sabes que mi personaje es full civil solo quieres ver salseo quieres ver robos claro quiere ver los jajas quiere ver los jajas y para mí sigue siendo MG sigue siendo MG claro entonces me parece fatal y como tú has dicho he visto personas que por 100 bits han ido y han hecho X cosa tú no eres roleplayer padre lo siento mucho así lo digo tú no eres roleplayer bueno vamos a dejar un poco al lado temas polémicos y demás y como yo quiero saber cuál fue tu primer personaje cómo fue tu primer personaje cómo cómo se llamaba que hacías ese tipo de cosas porque bueno yo sé que tú has hecho un montón de cosas como policía asio médico civil ese tipo de cosas pero cómo fue ese primer personaje porque siempre yo creo que aunque a lo mejor el primero pueda ser un personaje que no esté muy currado o porque no has sabido cómo hacerlo o no tenga mucho trasfondo y demás pero yo creo que para mí el primer personaje que siempre tienes es como que te marca un poco siempre porque es como el primero es como el que siempre has querido hacer algo así cómo fue ese primer personaje para ti o el primero que hiciste con más vida o más currado el más currado fue H. Reyes que es el actual que tengo ahora mismo en Forasteros es H. Reyes y ese ese personaje ha estado conmigo desde 2012 en el San Andreas ese personaje ha crecido conmigo o sea de hecho ese personaje ha tenido mi edad siempre es lo único que que un personaje ha tenido mío que ha sido mi edad y es el personaje que más cariño le he tomado porque ha crecido conmigo y yo he crecido con él y era un personaje que la misma historia actual la historia de H. Reyes es todo lo que yo he vivido es un PJ que tenía un taller por situaciones pues se metió en temas malandros acabó haciendo carreras y vendiendo cositas a la gente que pasaba por la calle le hicieron una redada en creo que fue bueno tuvo un motor club también se dio el caso era malandro y se dio el caso de que era un motor club le hicieron una redada y le metieron bueno entonces yo es cuando yo dejé por un tiempo el rol por X temas lo dejé un par de meses y estuvo en la cárcel entonces esa historia la cuenta H. Reyes de que él estuvo en la cárcel por X cosa y la cárcel le sirvió para ser un civil de bien y actualmente es un civil de bien entonces mi primer personaje y al que yo más cariño le he cogido para mí es mi personaje top es H. Reyes y sé que algún día tendrá que morir H. Reyes y ese día te lo digo ya voy a llorar voy a llorar porque le tengo un cariño muy grande pero si el rol si el rol llega a que ese personaje tenga que morir ya sea de viejo o porque la hacen CK no lo voy a evitar yo no soy un personaje que evita si el personaje tiene que morir por mucho cariño que yo le tenga si el rol desencamina a que H. Reyes tenga que morir va a morir aunque me duela mucho va a morir he intentado luego otro personaje por ejemplo estuve con Harry Jones he estado con James Cooper Jefferson Williams y la verdad es que para mí el que más he disfrutado es H. y es el actual que tengo bueno ahora tengo un niño en Despis tengo un niño de 14 años que lo estoy disfrutando también lo estoy disfrutando muchísimo también ¿cómo es ese rol del niño? porque es un poco hay gente que lo usa como muy raro o como que te está pareciendo yo tengo un niño que es un niño o sea yo he visto roles de niños que creo que todo el mundo lo ha visto porque se ha visto que son niños que los usan para vender para atracar para atracar para hacer los malandros porque saben que no hay pena de cárcel para un niño de 15 16 años Ryan Marshall es un niño de 14 años de hecho hoy es su cumpleaños hoy está cumpliendo 14 años Ryan Marshall y es un niño tiene una inocencia su mejor amiga tiene 9 años es Noah Davis su mejor amiga tiene 9 años y hace cosas de niños obviamente el niño sabe porque su padre es militar y sabe de cosas pero es muy inocente y me gusta mucho porque yo cuando empecé el rol de niño tenía miedo de que no pudieran no siguieran ese rol pero he dado con personas por ejemplo Decathlon que es la niña que hace de Noah Gaditana también está por aquí he dado en un círculo de gente que le da mucha prioridad al rol de niño y estoy en un sitio ahora mismo que el rol de niño tiene rol porque ayer por ejemplo estuvimos en el Monte Chilas haciendo una escalada te lo llevan a hacer recogida de residuos te lo llevan a hacer mil cosas para que el niño no se aburra y tú no te aburras y para que el niño no tienda a tirar por el lado ilegal porque ya me lo han intentado tirar dos veces de niño tú quieres y en plan de pues como se entere mi padre que es militar te vas a enterar tronco ¿sabes? ya saben ya ahí con ese comentario ya se han dado cuenta de que mi PJ es un niño y lo estoy viviendo y gracias a gracias a Decathlon estoy llevando bien el rol de niño porque me lo está haciendo muy fácil es una chica que rolea de 10 es una chavala que rolea de puta madre yo tiene mucha llevo conociéndola un año o dos años por ahí tenía muchas ganas de coincidir con ella en rol ahora se ha dado el caso y estoy muy contento porque porque lo hace muy bien Decathlon interpreta a una niña que tiene T y B entonces son tres alters ahora mismo la que más lleva es Phoebe bajo el nombre de Noah por equis situaciones y también tiene un chaval dentro de ese alters que es Alex que es una pasada y y te da ese ese rol sabes como meterte y lo hace muy fácil es muy jodido y yo para mí ahora mismo puedo decir claramente y me da mucha pena que esta chavala no la estén no la estén viendo mucha gente porque se lo merece para mí ahora mismo es de las mejores roleplayers que he conocido y lo digo a boca abierta para mí ahora mismo es de las mejores roleplayers que he conocido por como no solamente por como interpreta sus tres personajes en uno sino por como te mete a ti en el rol como te cautiva tiene el rol para que sepas qué hacer o no o no sepas qué hacer lo hace muy bien eso está bien porque hay o sea en general hay yo creo que hay pocas personas que saben dar rol pero no da o sea dar rol en plan normal o sea porque si yo te puedo decir vamos a robar a una tienda pues no es rol como tal no es una historia no es algo que puedas desarrollar de aquí a varios días sabes y y eso se valora porque joder yo por ejemplo yo no sé yo lo reconojo yo no sé hacer no me sé crear yo todos mis personajes siempre han sido muy pasivos en ese aspecto de de prefiero que me den a mí el rol y yo me acopla lo que sea literal me da igual por dónde ir porque yo no sé crear historias ese tipo de historias entonces cuando viene gente así joder se agradece un montón la verdad yo por lo menos lo agradezco un montón desde luego sí 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 se agradece mucho porque yo estaba pasando por un momentillo de rol en el que no sabía qué hacer con él y de una primera me encuentro a esta personita que que te sabe tirar el rol y a lo mejor tú tienes una idea de rol a lo mejor tú tienes una idea de rol y no puedes llegar a desarrollarla porque esa muchacha conoce tan bien lo que tú quieres hacer que ella sabe cómo dártelo y eso es muy difícil y si ya es jodido interpretar un personaje imagínate interpretar interpretar a tres claro claro es una pasada y no es que digas como yo he visto a otros personajes que tienen T y D de que en algunas primeras te están hablando bien y en algunas primeras se le ponen los ojos rojos y ¿qué pasa tío? te voy a matar tronco no 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 o sea lo hace muy bien o sea recomiendo que sigáis a Decaldón porque vais a flipar de cómo se mete de un alter a otro alter sabe cómo equilibrarlo y es una puta pasada eso está guay eso está guay bueno has comentado que estabas con H en Forasteros y aquí en Despistados ¿sigues en los dos o estás ahora solo en uno? estoy tirando en los dos un poquito ahora mismo H pues está pasando una situación complicada porque su prometida ha tenido que viajar a España por X motivos personales entonces está solo en Los Santos y está un poquitín deprimido y se ha quedado encerrado está encerrado en casa y sale muy poco entonces le estoy dando un poquito más de prioridad al rol de Despis porque me está llenando bastante más y bueno ¿qué te está pareciendo Despistados? porque bueno han pasado por mucho cambio últimamente y demás ¿cómo está ahora el tema por ahí? me está gustando mucho porque yo y yo lo digo sin tapujos yo cuando entré en Despistados fue el primer servidor tocho en el que yo entré estaba en el apogeo estaba en pleno auge de rol fue una pasada luego tuvo un altibajo notable que todo el mundo lo sabe Despis tuvo un altibajo bastante notable y ahora estoy viendo que está otra vez escalando muy bien y me está gustando mucho lo que veo tanto interfaz como el servidor como se implica la administración como se implican las facciones por ejemplo el SAPD no es solamente tiroteos y persecuciones de hecho hay un programa para niños que es lo de los explorers que es para esto de entretenimiento para niños que eso lo está llevando el sheriff y es una pasada se mete ahí se está involucrando tanto el hospital como el como la policía en hacer un montón de cosas en buscar siempre cosas no solamente tiros y persecuciones te están dando un rol impresionante y es una pasada y ahora mismo para mí Despis es como todo hay personas que han sufrido cosas que no les gusta yo las apoyo pero conmigo se están portando bien y yo no voy a juzgar ni a la persona ni al servidor con X personas se han portado mal conmigo se han portado bien entonces lo respeto respeto tanto al usuario que ha sufrido X cosas como al servidor que ha tomado X decisión y que conmigo se están portando bien bueno dice por ahí Michael por ejemplo en el chat que ahí te conoció a ti yo creo que muchos de los que ahora están o desperdigados por otros servidores o están ahora un poco ahí haciendo cosillas casi todo yo creo que se han conocido despistados en su época incluso antes de de que fuese el boom fue como el primer gran servidor que que marcó ahí como la diferencia en ese aspecto sí yo por ejemplo a Markry lo conocí ahí Lidl Zombie que también es un streamer que ahora pega un boom impresionante también la conocí ahí a Gustavo bueno Gustavo siempre ha estado top porque ese chaval es top Gustavo CSGO también lo conocí ahí y la verdad es que he conocido a mucha gente que ahora los veo donde están que están en la cima y me alegro porque yo he relado con ellos cuando no eran ni streamers sí o sea yo he relado con esa gente y y tengo la suerte de decir que muchos han cambiado para peor otros para mejor pero con los que yo sigo teniendo trato en un sitio o en otro no han cambiado y me molan mucho como lo hacen no pero a ver eso está guay porque joder siempre bueno yo lo que he dicho yo empecé en Oasis pero yo siempre he seguido mucho pues el tema de roleplay pero yo siempre me había centrado mucho en joder en aquella época de despistados pues cuando estaban por ejemplo Tanizen en despistados estaba Wachi estaba los otros Pose todos estos ahí como pero justo antes de que entrase el Rubius o sea como el antes del gran apogeo y siempre he dicho en plan a mi me molaba un montón el rol porque era como muy intenso sabes como había unas historias que flipas y además creo que lo hablaba con con Pose que vino hace hace unos meses era como estar roleando con amigos que sabes que si vas a hacer X cosas no va a pasar nada o sabes que se lo van a tomar a bien sabes como pero ahora es como cuidado con con X cosas que haces porque habrá gente que a lo mejor no le sienta bien sabes como a ver no sé que opinas de este tema pero si antes podía hacer X role que sabías que la persona que se lo ibas a hacer no se lo iba a tomar a mal y Pose para mi también yo he roleado con Pose con Tanizen que ahora Tanizen también es un chaval que está en la cenísima Tanizen Tanizen para mi Tanizen es pasada o sea yo ya lo digo y si y si en algún momento ve un este string por lo que sea para mi es una de las referencias más grandes que hay de lucha porque es un es un tío que tiene su familia se levanta a las seis de la mañana para irse a currar a un taller se mete un trabajazo enorme en su taller porque un mecánico no es trabajo fácil no es barra a mí le cambia el faro vale es un tío que cuida muy bien todo y cuida todo y sabe donde sabe tiene la cabeza muy bien amueblada Tanizen porque es un tío que ya te digo se pega su currazo muy grande tiene un curro enorme luego llega de casa tiene tiempo obviamente para su familia que es su prioridad su mujer y sus dos niños y luego encima saca tiempo para darnos entretenimiento y y si tú y si tú hablas con Tanizen no se lo nota subido y está roleando con gente top con Ari Gameplay está con está con gente top de la plataforma de creadores de contenido y él sigue en sus treces su cabeza muy bien amueblada y para mí Tanizen es uno de los mejores creadores de contenido que hay yo creo que en ese aspecto yo creo que también se parte de la base que por ejemplo Tani ha estado muchísimos años haciendo streams en los que básicamente pues tiene una buena comunidad pero no como ahora claro evidentemente y eso yo creo que te llena porque hay muchos streamers que empiezan de cero y a los dos días tres días ya tiene como muchísima gente y no ha pasado por el hecho de tener pocos números o que te siga poca gente ¿sabes? ese tipo de cosas y yo creo que eso también se agradece ¿sabes? como que eso también se nota en en el stream ¿sabes? sí yo he vivido casos de ex amigos que no eran ni streamers yo jamás voy a ser streamers eso es para para Tolais eso yo jamás lo haría no sé qué llegó Rubius o sea no miento llegó Auron y otra persona un servidor al día siguiente tenía esa persona tenía canal de Twitch y al día siguiente estaba pegadísima a Auron y tenía 250.000 personas yo con esa persona me llevo muy mal de hecho ha habido movidas hace cuando Motherfucking Marbella yo tuve movidas por mencionar a esa persona porque hoy en día es una persona muy top y yo con esa persona te llevo movidas y bueno y cuanto más lejos mejor por desgracia eso siempre va a existir o sea porque ahí no puedes hacer nada pero bueno igualmente yo creo que también hay que es que también lo hablabas con Petrusco fue que él por ejemplo siempre que se le acerca a alguien que ya ve un poco dice no no corta el rol y se va sabes como no pues me tengo que ir sabes como pues no no quiero saber nada de ti sabes como no me hueles bien claro sabe que va a tirar sabe que le va a tirar un rol porque está porque está en stream yo por suerte por suerte he tenido a mí no me no me gusta de hecho yo me fui cuando apareció Auron yo me fui de ese servidor porque yo no quería pegar un boom de esa manera y y gente que me conoce hace tiempo lo sabe que Auron dijo buah yo entonces la primera vez que yo roleé de policía y me dijo yo quiero seguir roleando con este tío o sea quiero tener a este tío de amigo en el servidor y a mí no me moló porque yo no quería tener grandes números de esa manera o sea yo quería tener una comunidad mía no de otro ya a mí me pasó un poco y se nota leguas lo contrario porque yo por ejemplo yo entré en Marbella y cuando empecé a rolear yo no sabía ni quién yo no sabía pues conocía a Tanizen conocía a Zorro conocía a a poco más bueno luego los grandes claro que estaban por ahí pero yo por ejemplo yo tengo como curiosidad yo no sabía quién era Karchez y claro el personaje de Rodríguez era uno de los jefes de la comisaría y claro el primer día que yo voy allí me empiezo a explicar todo y demás y hacemos un montón de coñas como que nuestros personajes se llevan muy bien empezamos a llevarnos bien y demás y claro yo no tenía ni idea de quién era ese tío y claro empezaban a venir gente al chat me gusta un montón tu rol y claro yo no lo sabía luego en el Discord de Marbella en la sección de policía yo miro digo Karchez me meto y claro digo hostia tenía como 5.000 viewers y digo hostia puta no tenía ni idea yo no me junté es como que no te juntas muchas veces porque tal o sea simplemente a lo mejor congeñas muy bien con esa persona y sucede es como pero no sé es como que luego siempre el problema de eso es que luego hay mucha gente que rebuscan en plan es que has estado ahí seguro porque tal eso siempre va a pasar siempre va a pasar yo con Karchez es otra persona que a mí me alegra verle dónde está yo con Karchez empecé a rolear con él en Spain en Spain RP él era mi comisario en Spain yo era policía él era mi comisario y verle dónde está y que es un chaval que todo lo que veis es lo que es Karchez es buenísima persona hablo con él muchas veces cuando tenemos alguna reunión que ya lo puedo decir lo de Londra cuando tenemos alguna reunión de Londra y demás o cuando por ejemplo en Gamer llegamos a esta Gamer y hemos estado juntos hemos estado todos por ahí o sea es que es así literalmente no cambia es la hostia claro es un tío que sabe de dónde viene por ejemplo estuvo hablando con Little Zombie que también es de nuestra época de Spain entonces le dijo con qué has venido y le dijo pues he venido con drugs y se quedó con ganas también de hablar conmigo pero era imposible yo recuerdo que ese chaval empezó a hacerse fotos a las 12 del mediodía eran las 7 de la tarde las 7 de la tarde aún no había comido y seguía haciendo hace fotos es una pasada verle dónde está y que no cambia que es un chaval que tiene ganas de ver a un colega de hace tiempo de Spain y se quedó con las ganas de verme yo me tuve que ir pero se quedó con las ganas de verme y me moró un huevo saber que se sigue acordando de su antigua escuela volviendo un poco otra vez a temas de roleplay cómo o sea si quieres un poco contar cómo ha sido tu evolución dentro de los diferentes vídeos en los que has estado personajes y demás o cómo ha ido cambiando el rol para ti o cómo si quieres comentar un poco en ese aspecto de la evolución que a lo mejor tú has tenido o que has mejorado o crees que has emporado ese tipo de cosas cómo lo has sido viendo a lo largo de todos estos años yo por ejemplo ahora estoy empezando otra vez a tener un rol más interpretativo por así decirlo y mi evolución ha tenido subida y bajada yo he tenido una evolución muy buena por suerte porque me he rodeado de gente que me han ayudado muchísimo a tener esa evolución y también que he tenido una involución hace poquito tuve una involución que me hizo cambiar el chip y cambiar y decir esto no es lo que tú eres tú eres un roleplayer que has creado historias con McEnroe has creado historias de la hostia con McEnroe que el que conozca McEnroe sabe que es otro top del roleplay y ahora esto no es lo que tú eres y por eso más bien he estado cambiando de servidor por eso porque sé dónde me puedo sentir más yo y yo he tenido evoluciones muy buenas por ejemplo con Harris mi primera etapa de Harris en Forasteros pasó de ser un tío que no llegó pasó de ser un tío que no lo conocía nadie a ser un un tío que lo secuestró una banda en el norte y se juntaron moteros malandros moteros civiles civiles el hospital o sea se juntó como 20 personas buscando a un chaval que lo habían secuestrado y yo era sheriff o sea que o sea como de bien cayó ese ese tío como de bien cayó Harris para que los malandros dijeran que me meto a buscar al sheriff que me han secuestrado al sheriff que pollas se van a meter con mi gente donde está ese tío donde está esa gente que lo mato y se pusieron una banda a buscar a un sheriff porque lo habían secuestrado en plan de han secuestrado a gente de mi norte no perdona o sea nuestro norte es nuestro o sea ya está eso me mola mucho porque a mí me gusta mucho el rol del norte y eso y la evolución que he tenido con ese personaje y luego pues luego he sufrido una involución con ese personaje también que me llevó a desesperarme y me llevó a matarlo dije lo mato y lo pasé fatal porque para mí fue un segundo personaje muy top Harry Jones y lo tuve que matar porque o lo mataba o dejaba de rolear porque fue una involución para mí personal muy grande bueno muchas veces tienes que cambiar porque no o sea no avanzas tú te sientes estancado sabes como que necesitas cambiar de aires claro y es lógico que busques ese tipo de alternativas que ojo no está mal sabes me refiero que luego pues puedes bueno lo bueno de pues volver con ese personaje en otro sitio no sé si tú haces esas cosas o no bueno está guay cambiar de aire sobre todo pues eso por pues si si te estancas no vas a disfrutar tú y menos la gente con la que estás rodeando porque muchas veces se nota en como la actitud que tienes a la hora de rolear entonces claro yo por ejemplo después de Harry's en Over me traje a H. Reyes y y lo mudé a o sea yo roleé en Over que H. Reyes se iba a España y lo que hice fue llevármelo a forasteros y ahí está el tal tío está sufriendo como he dicho antes está tengo una pequeña depresión pero es role o sea está teniendo una depresión en role de que su chica se ha ido ha tenido que cerrar su negocio porque él solo no lo puede no se ve capaz de llevarlo y tal y guay y si yo suelo cambiar a un personaje de un servidor a otro manteniendo la historia pero sabiendo que lo que me encuentro es totalmente nuevo bueno no sé si quieres comentar algo más en general sobre roleplay y eso o si te parece vamos pasando a la siguiente sección si quieres pasar ya o no quieres comentar algo por ahí pasemos 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 a la a la siguiente bueno dice Lucides y Harris no había quien lo aguantase dice que la cámara que no la podía poner me ha dicho así es que se respeta no me ha dado tiempo de acicalarme como yo quería lo siento y aparte eso que ha empezado esta mañana que he visto el tweet que ha puesto que esta mañana iba a empezar a acicalarse pero pero no la siesta se me ha ido de mano y aparte no me funciona muy bien tengo que configurar la webcam es nueva y estoy tengo que configurarla se ve de culo no pasa nada no pasa nada ponemos ahí una foto el logo y ya está no pasa nada exacto chicos los que estéis por ahí por el chat ir poniendo las preguntas si queréis para la última sección así luego ya no perdemos tiempo a la hora que pongáis preguntas entonces ir haciéndolas ya y hacemos scroll ahí y las voy leyendo yo luego ¿vale? así es que ir haciéndolas ya ¿vale? que luego siempre nos pilla el tono bueno la primera pregunta obligatoria que tengo que hacer es de todos los personajes aunque bueno supongo que ya me sé la respuesta que me vas a decir pero de todos los personajes que tú has tenido ¿cuál es tu personaje favorito con el que te quedas? ¿y por qué? si me puedo dar una explicación ahora mismo me quedo o sea hace unas semanas te diría que H. Reyes hoy en día me quedo con Ryan Marshall el niño de 14 años porque me está descubriendo una etapa una etapa no ¿cómo se dice? una... me está descubriendo una faceta que yo no sabía que era capaz de interpretarla yo jamás me veía roleando a un niño o pues por mi voz por mi forma de ser y ahora para mí ahora mismo me quedaría con Ryan Marshall el niño de 14 años sin duda bueno está bien empezar a conocer cosas nuevas de personajes entonces está guay la segunda pregunta ¿qué personaje de otra persona odias o no puedes aguantar o te da mucha rabia diciendo ahora tengo que le ves venir y dices no me apetece aguantar repito personaje que no persona chicos como siempre hago la énfasis que digas uff no puedo porque te saqué por X cosas un personaje que yo no podía aguantar era el Aristóbulo cuando roleaba conmigo en Foras Aristóbulo no podía verlo o sea era ver aparecer Aristóbulo y decir va a haber movida y repito Aristóbulo Tito Dami para mí me llevo de puta madre el otro día estuvimos jugando al Crab Games y tal es un tío de 10 pero su personaje me ha dado asco siempre es un poco es un poco para darle como una parte bueno y Francisco de Tomate King también 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 iban cogidos de la mano los dos cabrones ¿sabes? que la tercera pregunta es que bueno supongo que has hecho un poco de todo pero ¿qué personaje o qué banda o qué trabajo o mafia o lo que sea te gustaría hacer o llevar a cabo que nunca hayas podido hacer? me gustaría mucho llevar el rol de mafioso mexicano me gusta muchísimo ese rol gracias a Vince y a no me sale el nombre me va a mandar a un gorón gracias a Vince y a un gorón que yo he trabajado con ellos siendo médico de su mafia y me gustaría mucho ser mafioso mexicano eso coincide y trabajar estuvo Scoria hace dos programas y también dijo que quería ser el mafioso mexicano es que Scoria y yo hemos roleado juntos y roleamos muy parecido entonces si ahora me preguntaras con qué persona harías de mafioso mexicano te diría que con Scoria es un tío de 10 pues quiere no mames pues quiere interpretar el cartel no mames el cartel de la blanca no está guay está guay mexicano me gusta un montón no sé hacer mucho de mexicano pero me gusta un montón y la cuarta y última pregunta de todos los vídeos en los que has estado probado has jugado con cuál te quedarías o con cuál es el que más te gusta o tu favorito mi favorito siempre ha sido mi escuela del role que ha sido Despis o sea he vuelto ahora después de dos años he vuelto ahora y para mí Despis por la gente con la que he hablado es mi favorito o sea Despis y Foras pero me quedo con Despis sin duda bueno por lo que estoy viendo la gente en el chat no tiene preguntas no sé si quieres hacer alguna o que haga la gente ahí preguntas ahora rapidillo pero si tienes alguna pregunta tuve que hacer o lo que quieras decir es tu momento yo para hacer preguntas soy muy malo de hecho cuando estoy conociendo a alguien no sé qué preguntar nunca bueno ya dice de Caldon dice no es pregunta pero quiero decir que admiro muchísimo a este hombre y que me siento súper feliz de poder compartir roles con él es espectacular su capacidad para rolear facetas tan distintas te como tu cara beca que bonito es la niña que role es la chavala que rolea de niña de nueve años es una pasada esta chica no está guay y que te hagan comentarios así tan bonitos también pues te llena sabes como que quiero seguir haciendo hacer cosas como que quiero seguir haciendo una historia sabes está guay dice José que te pasó con el Córdoba pues se lo puedes contar el Córdoba yo era creador de contenido del Córdoba Club de Fútbol ah vale con el vale vale era creador de contenido de los eSports del Córdoba y bueno prácticamente yo me veía muy incapacitado yo quería hacer muchas cosas y no veía progresos entonces dije abandono porque yo estoy aquí para crear contenido no de stream sino como locutor no se me está dando y me marcho yo sabía que habías entrado ahí pero no sabía que habías salido y demás y ahora estoy de hecho estoy con José que es uno de los CEO de Quisers que es donde estoy ahora y estoy muy bien o sea José ahora te digo yo a ti me gusta mucho como me estás tratando gracias papi bueno siempre siempre está guay encontrar una casa para poder hacer cosas y más si quieres hacer creación de contenido también está guay sabes si yo cometí en esa peto cometí un error porque yo estaba en Equizers antes del Córdoba duré una semana en Equizers porque me propusieron lo del proyecto del Córdoba y dije me encanta no sé qué y hablé con José me piré o sea lo dejé súper tirado al pobre y cuando dejé el Córdoba fui yo en busca de José le dije oye antes de nada disculpa por esto tal quiero estar en tu familia o sea quiero el tiempo que estuve me habéis tratado bien siempre me habéis apoyado pesa no estar en el equipo y quiero estar ahí y me dio una oportunidad y estoy muy contento estoy muy contento ahí se lo curran se lo curran mucho y ya digo atentos a las redes sociales de Equizers F porque vais a ver algo muy top ya lo vais a ver se vienen cositas se vienen cositas yo no participo por desgracia no participo pero me da igual sabré cómo está creciendo este club y yo estoy dentro se vienen se vienen cositas está bien bueno pues no sé si tenéis más preguntas o si no o si quieres hacer alguna si no lo dejamos por aquí llevamos ya una horita tampoco te quiero quitar mucho tiempo que tendrás cosas que hacer yo también tengo cosas que hacer no tengo preguntas a ver tic tac jajaja tienes que dejarse por ahí tic tac en el chat que yo si tengo si tengo una pregunta para para Lucil ojo no si está por ahí si está por aquí no sé si está por aquí pero si está por aquí tengo una pregunta para Lucil y la pregunta para Lucil es de todos los lugares donde has estado roleando ¿dónde te sientes como en casa? o sea puedes rolear en muchos sitios para mí pese a haberme ido Despis fue mi casa y y Foras también es mi casa yo lo digo yo tengo mucho que agradecer a Rikes Rikes para mí se ha portado de puta madre conmigo en mi vuelta a Forasteros y es un tío que se preocupa muchísimo ahora por la comunidad de hecho Gado Porter me está preguntando ¿qué pasa hermano? ¿cómo estás? dame feedback no sé qué y eso dice mucho de 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 un fundador que se preocupe y quiera recibir el feedback eso está guay eso está guay y más de después de todo lo que pasó con todo el tema de Mole y demás también yo creo que que está guay que intentes un poco lavar la cara y que vaya bien ¿sabes? todos tenemos a ver esto es muy fácil todos tenemos errores Rice tendría sus errores es un chaval que ha sabido encaminar los errores y esos errores los ha convertido en virtudes y es un tío que me mola mucho como está llevando ahora Forasteros o sea lo está llevando a un nivel muy guapo y tal y y yo me siento muy orgulloso de tenerle de colega porque yo tuve movidas con él ambos tuvimos movidas nos supimos perdonar yo le pedí disculpas y tal y bueno pues ahí estoy y me siento orgulloso de todo lo que está haciendo y como se lo está currando el solito bueno eso está guay bueno el solito tiene un equipazo detrás de la hostia macho bueno parece que Lucy no está en el chat yo te quiero hacer una última pregunta bueno dos últimas preguntas una es quien te gustaría que estuviese aquí en un futuro programa que se pusiese en tu piel de Caldón para contar un poco oh mira ahí está Lucy le acaba de llegar vale de Caldón bueno apunto yo apunto todos los nombres que me dan aquí la gente para tal las apunto siempre así es que porque siempre me gusta hablar con gente y demás dice José que y tu cam pues ha dicho que no la tiempo está desconfigurada y aparte no me ha dado tiempo a cicalarme del todo dice la pregunta para ti Lucy era que te ha dicho Drogs es que en qué servidor te sientes como en casa o es tu casa o algo así era si quieres repetir era esa la pregunta si es que respóndela ahí rápidamente en el chat y bueno mientras la otra pregunta que te quiero hacer es no sé si bueno estás viendo todo lo de London y demás no sé si estás siguiendo un poco todo lo que están diciendo se está anunciando y eso ¿cómo lo ves? ¿qué te parece a ti el tema del servidor de London? me está pareciendo una puta pasada porque veo una diferencia por ejemplo cuando Marbella se veía Marbella se veía que era un servidor para pasarlo con tus colegas para pasar el rato con tus colegas y reírte y estoy viendo ahora nada más que conforme lo están llevando y tal que va a ser un servidor serio o eso espero y va a estar me mola mucho de hecho yo tiré la solicitud o sea yo lo digo yo tiré la solicitud y si me hace tan guay si no pues ya habrá otra etapa pero me molaría me molaría porque hay mucha gente que he roleado con ellos en antiguas etapas por ejemplo no sé no sé si estará Karchez no lo sé creo que no lo sé pero Tanizen hay mucha gente que escoria a Karchez sí que le han anunciado sí ¿no? vale entonces me molaría volver a rolear con gente que he roleado antes sí sí que está es que no quiero meter la pata pero sí sí que está ya ha hecho como yo no te has metido en Twitter para ver si está sí 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 está sí está ha respondido Lucy dice Paco lo sabe pero si estuviera que volver a un servidor ahora mismo sería Overlay guay 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 y ojo yo he estado he probado un poco Overlay y demás porque quiero rolear fuera de stream en Overlay y demás porque ahora estoy con lo de la mafia en origen y demás pero quiero tener un personaje en Overlay que no voy a rolear en stream ni nada yo creo y las novedades molan un montón o sea está muy guay como se lo han currado la verdad es que tengo sentimiento encontrado entonces ahí me voy a callar bueno Drogs no te quito más tiempo gracias por pasarte gracias por aceptar la invitación de venir al roleplayers ya hablamos hace mucho tiempo de hacerlo pero al final no lo hicimos y el otro día pues al final llegamos al acuerdo económico bueno sin económico que hablamos para poder hacer el programa pero bueno gracias por aceptar la invitación y gracias a todos los que me están en el chat y demás y nada algo que quieras decir para despedirte que quieras decir portarse bien mantener el roleplay que es lo esencial y dejar un poquito el hacer stream o sea hacer roleplay para stream o sea tenía que ser al revés hacer streams de roleplay y no roleplay para streams que creo que son cosas distintas y que se porten bien todo el mundo que ojalá volviera la tapa del role puro que yo tenía bueno pues ya sabéis chicos ahí tenéis la última perlita que deja Drogs gracias de nuevo por pasarte un besazo a todos los que me están en el chat habéis hecho preguntas si habéis participado y nos vemos en otros streams chicos chao hasta luego gente chau chau